... Buenas tardes Miguel Ángel, nos encontramos en el acceso norte a la comuna de Temuco, a mis espaldas. El control sanitario que está ubicado en este lugar, aquí ya se dispone un punto de prensa donde van a hablar las autoridades. Recordemos que el día de mañana es feriado y van a haber una serie de medidas justamente para evitar la salida e ingreso de gente hasta este lugar. Avancemos Carlos, pero primero conversar con la autoridad y después vamos a ver, a tratar de hablar con la gente Miguel Ángel. Bueno, esto en una nueva jornada, 20 de mayo, mañana recordemos, es un día feriado. Vamos a escuchar primero al gobernador de Cautín, Richard Caifalca, que va a entregar el mensaje aquí en estos momentos. ¿Sí? Bueno, gobernador. Bueno, respecto a los perdones sanitarios para este 21 de mayo y posible feriado para muchos, ¿o no? Bueno, en este plan del 21 de mayo queremos hacer un llamado a la ciudadanía para evitar los desplazamientos de este fin de semana largo, insistir en que los controles se están realizando en los diversos accesos de la ciudad de Temuco y Padre de las Casas. Queremos evitar el desplazamiento, carabineros, personal también militar, va a estar fiscalizando no solamente el desplazamiento, sino también el uso de la segunda vivienda. Insistirle a la ciudadanía que este cordón está funcionando desde fines de marzo, lo vamos a seguir haciendo. Cada vez que sea necesario reforzarlo, vamos también a planificar que la gente finalmente se quede en este cordón sanitario que tenemos en la comuna de Temuco y Padre de las Casas a través del reforzamiento de personal de carabineros, personal policial y personal militar. Gobernador, el jefe de zona anunció que además las personas que infringen esta medida van a también arriesgar un sumario sanitario con multas bastante grandes. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa situación? Bueno, la instrucción del general de zona ha sido clara. La persona que vulnere las normas, las ordenanzas, las instrucciones, obviamente se va a cursar y se van a derivar estos antecedentes a la Seremia de Salud para que efectivamente haya una acción que sea ejemplificadora. Las multas son también importantes, estamos hablando de multas que van hasta los 50 millones de pesos. Por eso el uso de las mascarillas también es importante, esa norma también está vigente. Y el no usar la mascarilla en espacios públicos también tiene asociada una sanción que puede llegar también hasta los 2 millones de pesos. Por lo tanto, las personas tienen que tomar conciencia y cumplir las instituciones que en este caso están partiendo la autoridad. Esto para proteger la salud de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestros cercanos. ¿Habrá controles sanitarios también en zonas, en despaciamientos en la zona costera, lacustre? Por supuesto, como ustedes lo han visto, han sido testigos carabineros, personal de la, en este caso personal militar y también en este caso de la zona lacustre de la Armada, está reforzando estos puntos de control en los accesos principales, en el acceso de Ñancul, que también es importante en la comuna de Villarrica y también en la zona costera. Estamos hablando de Toltén, estamos hablando de Nehuentú, estamos hablando de Puerto Savera, Puerto Domínguez. El carabinero va a marcar presencia para apoyar precisamente estos controles y evitar el desplazamiento de las personas. Las palabras del gobernador de Cautún, Richard Caifal, ahora va a hablar carabineros acerca de cómo se viene, cómo se espera este fin de semana el comandante Gutiérrez, gracias a quien se va a referir a esta situación. Teniente coronel Richard Gutiérrez Lamilla, subprefecto de los servicios de la prefectura ¿Cómo se plantea este, entre comillas, fin de semana largo para muchos con este feriado del 21 de mayo y con las medidas, obviamente, preventivas que ya están dispuestas por la autoridad sanitaria? Bueno, conforme es dable señalar que los cordones sanitarios constituyen una medida dispuesta por la autoridad sanitaria, cuya única finalidad es aislar un determinado territorio. Los carabineros de Chile, conjuntamente con el ejército y representantes de la autoridad sanitaria van a poner énfasis en los cordones sanitarios que aún se mantienen vigentes con el propósito de impedir la propagación de esta pandemia. Por lo tanto, es necesario reforzar estos servicios hasta la finalización completa de este fin de semana largo que ya se aproxima durante este fin de semana. Son bastante específicos, comandante. No hay flexibilidad para cosas particulares, sino que están determinadas las que pueden hacerse efectivas. Claro, es dable señalar que en este caso, si bien ya, como bien señalé anteriormente, culminó la cuarentena, ahora rigen, ¿cierto?, los permisos sanitarios, los cordones sanitarios, donde aquí se hace énfasis en la exhibición de los salvoconductos, cuya autorización está bien regida, ya está datamente dada a conocer, que específicamente para aquellas personas que trabajan en empresas que son indispensables para el funcionamiento del país, situaciones, en este caso, personales, como puede ser concurrir a una atención médica de urgencia o a un funeral, entre otras circunstancias. Ahora bien, también se va a aplicar cierto criterio en ciertas situaciones que escapan, tal vez, a la norma, donde, por ejemplo, el llevar alimentación a personas de avanzada edad que pueden estar enfermos, en fin, hay muchas otras circunstancias en las cuales cada uno va a tener que aplicar criterios, pero específicamente mucho énfasis en la fiscalización y que no estén adulterados estos documentos que se exhiben y deben ser autorizados. No solamente policial, ¿hay un catástrofe, registro de accidentabilidad para esta fecha, pensando en 15 semanas largos? Así es, bueno, en lo que respecta a la misma fecha del año anterior, es dable señalar que tuvimos tres personas fallecidas el año pasado, 91 accidentes de tránsito a nivel regional. Y, finalmente, dará a conocer también que con motivo, desde que comenzó todas estas restricciones, desde el 22 de marzo en adelante, más de 4.000 personas detenidas por parte de carabineros que han vulnerado tanto cuarentena como el toquequea. ¿Es a nivel provincia? Regional. ¿A nivel regional? Regional. La última palabra, antes de ir a conversar, lo va a hacer la Seremi de Gobierno, Vía Bersetio, quien va a entregar también nuevos antecedentes, principalmente a los hechos sucedidos el día de ayer en la comuna de Ercilla. Seremi, bueno, coméntanos acerca de los hechos sucedidos el día de ayer. ¿Qué antecedentes son los que se mueren? Bueno, producto de la gravedad de los hechos ocurridos anoche, es que nuestro intendente Víctor Manoli acudió al lugar para verificar en terreno, donde lamentablemente, producto de la oscuridad, no se pudo ver lo que hemos sabido hasta el día de hoy. Por lo mismo, nuestro gobierno ya está redactando una querella que va a ser bajo la ley antiterrorista, como lo decía, por la gravedad de estos hechos. Además, la información que nos entrega el día de hoy nuestro Seremi de Transporte de lo que está aconteciendo a esta hora es que ya se trasladaron 40 carros ya hacia la comuna de Victoria y lo que tenemos hoy día son que en el punto queda una locomotora y 11 carros, de los cuales 8 están volcados. Pero, vuelvo a reiterar, nosotros como gobierno vamos a seguir haciendo todas las labores, no solo legales, sino también de coordinación con nuestras policías, por algo también ya tenemos un coordinador de seguridad para poder seguir reforzando y que estos hechos tan graves no sigan aconteciendo. Y como ya lo mencioné, la querella por ley antiterrorista ya se está redactando. Vamos a movernos, Miguel Ángel, a ver si podemos conversar con la gente, junto a Carlos Morales, para ver cómo se está llevando este control sanitario. Ya lo escuchábamos por parte de las autoridades que va a haber un refuerzo en las medidas durante este y para algunos fin de semana largo que se está llevando a cabo. Hola, caballero, ¿cómo está? Lo molesto un segundito. ¿Qué le parecen estos controles que se están desarrollando? Sí, muy necesarios, porque ya la responsabilidad nuestra es mucha. Yo me incluyo porque de alguna manera igual uno se ve obligado, pero de alguna manera hay que parar esto. Hay que creer que realmente esto es crítico. ¿De dónde viene usted esto? Vengo de Berkianco. ¿De Berkianco? ¿Y anda con su salvoconducto? Con todo, sí. Perfecto. Sí, no hay que hacerlo, corresponde, está muy bien hecho. Muchas gracias. Mira, hay una persona que está viendo, en realidad es bastante el tráfico vehicular que se ve acá. Hemos podido ver nosotros algunas personas que han sido devueltas por no contar con los permisos necesarios para poder ingresar a Temuco. Recordemos que hay que contar con permisos bastante específicos justamente para el ingreso hasta la comuna y han sido devueltas algunas personas para poder ser trasladados. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué le parecen los controles? Bien, me parece súper bien. La única forma que funcionemos los chilenos nos están exigiendo. Perfecto, muchas gracias. La gente, ¿le parece bien estos controles? La verdad está más expedito que otras veces Miguel Ángel esta situación en este punto. Hola amigo, un segundito, los molesto. Bueno, anda trabajando, ¿qué...? Exactamente señor, sí. ¿De dónde viene usted? Concepción. Concepción. Concepción, rumbo a Pitruvquén y también unos servicios acá en Talcahuana, perdón, en Temuco. ¿Con su permiso? Absolutamente, salvo conducto y unas autorizaciones que tengo por prestar servicio al tema de la salud. ¿Qué le parecen estos controles? Fantástico, medidas que son necesarias a tomar, tenemos que nosotros como sociedad y nos acostumbrando un poco a lo que se viene nada más. ¿Concepción hasta acá cuántos controles? No, muy poco, muy poco. En la entrada de la ciudad es donde están los conflictos que se forman. Pero insisto, un tema que tenemos que aprender a vivir con ello nomás. Perfecto, muchas gracias. Vale. Hay una persona que viene de Concepción, prestando servicios de salud, Miguel Ángel. Esta es la situación que se vive en estos momentos en el acceso norte a la comuna de Temuco. Va a haber un aumento en los controles sanitarios. A contar de hoy a las 18 horas es este incremento que fue anunciado por las autoridades sanitarias y reforzado hoy por autoridades provinciales. Entonces, cabe destacar que aquellas personas que sean sorprendidos yendo a una segunda vivienda o tratando de pasar con salvoconductos que no correspondan o que no contar con estos salvoconductos, arrieguen incluso un sumario sanitario con multas que podrían alcanzar los 2 millones de pesos. Nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto de la capital de la Araucanía justamente para seguir conociendo cómo se está viviendo el coronavirus en la región y esperando obviamente las medidas que se van a tomar por este 21 de mayo, jueves feriado, que para muchos va a ser fin de semana largo. Evitar acudir a su segunda vivienda es el llamado que están realizando las autoridades en estos momentos, Miguel Ángel. Nos encontramos en cualquier instante. Que tengas una buena jornada.